buenos días chicos aquí jorge de don filo presentando una nueva edición especial para el territorio nacional en este caso le toca el turno a kudeman edición limitada como podéis ver aquí vale tarjeta de certificado de autenticidad y como podéis leer certificado de entidad edición limitada kudeman la marinera lo dejamos por aquí y en primer lugar presentó el estuche estuche u demanda edición limitada interior como de terciopelo y kudeman edición limitada en su interior vale y nada chicos sin vacilación pues aquí la navaja es la edición limitada y última de la marinera de kudeman en chopo azul estabilizado vale hoja totalmente pulida espejo si veis veis aquí refleja toda la cámara y todo la número 2 de 200 volver a 0 en acero volver en el 690 cobalto perdón almacete españa y en un azul precioso las medidas como siempre las mismas medidas que la marinera regular vale lo único que es una marinera exposición limitada vale tan sólo van a existir 200 unidades de esta versión y nunca más se volverá a fabricar vale y nada chicos os voy a enseñar tengo abierta otra aunque no debería porque van envueltas en un papel y no las da si la fábrica lo que pasa que nosotros pues la hemos abierto para enseñaros por ejemplo esta es la número 8 de 200 las vetas que puede sacar el chopo azul vale como veis esta lleva un poquito más de marrón a lo mejor alguna tira más de negro son diferentes vale todas son chulas todas son preciosas como van empaquetadas también por un poco de razón de justicia no hasta que se agote la serie no se puede seleccionar pues en numeración ni beta porque para nosotros sería un caso estar abriendo una y otra y otra y otra y ver qué número ver que y además a lo mejor y nosotros sabemos los números ni las vetas que nos han tocado dentro abierto dos para el caso para el vídeo para que pudieras verlas y para las fotos del artículo y nada chicos espero que os guste más abajo os dejo los enlaces como siempre la verdad que es una edición preciosa preciosa como todas las ediciones especiales que suele sacar Kudeman y la verdad que ha sido un bombazo porque no me la esperaba ni siquiera yo para este año así que nada chicos aquí la tenéis y nada si has llegado hasta aquí pues muchísimas gracias como siempre y muchísimas gracias a todos chicos por vuestro apoyo un fuerte abrazo hasta luego chau